Si no, creo que de todas formas te has ganado una corona. En plan, creo que... ¿Por qué? Por jugar tanto tienes una corona en plan... Sí, este juego te da coronas por pena, ¿sabes? Pará, pará. Si lo haces mal, te da coronas en plan cada X tiempo. ¿Qué somos nosotros? Sí, sí, descender. Azules, venga, venga. Esto se nos dio de puta madre, ¿eh? Let's go, let's go, let's go. Empuja, papá. Empuja, papá. Vale, vale. Tenemos, 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 tenemos boliches. Tenemos boliches. Viva Argentina, papá. Un minuto, tenemos un minuto acá. Va, defender, defender, defender los azules. Defender los azules, ya. Ya. Vale, hay mucha gente ahí, mucho texto. Bien, bien, bien. Mucho texto. Pero verás, ahora tenemos todas, pero ya verás que al final vamos a tener cero. Bien, 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 bien. Bien, alto cabezazo le di. No, no, no. Salta, salta. Arriba Argentina, papá. Ahí está. No, 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 qué cabrón. Oh, no, 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 no. Vale, no pasa nada. Mientras los rojos no tengan ninguna, estamos bien. ¡Ande salta, Kun! Pero sal... Ah, ah. Madre mía, madre mía. No, 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 no. Pujero, pujero. Sergio, te veo. Ahí, ahí, defiende, Sergio. Dale, la puta madre. La palomita, la palomita. Palomita, tirate, boludo. Uuuh, vamos, papá. 20 segundos, 20 segundos. Hay que defender con dos cojones, ¿eh? Dale, dale, dale. Con dos cojones. No, 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 apresa, 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 apresa. No, no, hijo puta. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Defendemos las que tenemos, defendemos las que tenemos, Kun. Dale, dale, dale. Que los rojos solo tienen una. Los rojos solo tienen una, Kun. ¡Vamos! Dale, dale, dale. Esa parada, papá. 6 segundos. Venga, 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 venga. Aguantamos, 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 aguantamos. Buenardo, buenardo. Bien, bien, bien. No me lo creo tiempo límite otra vez. ¿Pero por qué tiempo está? Porque este juego apesta, tío. Porque nos odian, nos odian. Nos odian, eso que pasa. Curí, curí, curí la pelota, papá. Bien, 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 bien. Curí la pelota, Dios. Nuestro equipo ahora mismo está en la zona, eh. Bien, 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 bien. ¡Vamos! Venga, venga, venga. Lo tenemos, lo tenemos, papá. Lo tenemos, papá. Bien, bien. Vamos. ¡Aaah! ¿Cuánto quedan? ¿Cuánto quedan? Bien, quedan 28. Vamos, vamos. Venga, venga, venga. Hay que aguantar, eh. Tenemos que llegar los dos a la final, tío. Eso sería muy bonito. Dale. Y esta es la última, eh. Porque si no, tu entrenador mañana va a llamar y... Esta es la última. Se me enfada. Esta es la última. El de las colas, tío. Vale, este es individual. O sea, tú tienes que tener una cola sí o sí al final. Si no... Vale. Si no pierdes, eh. ¿Cómo? Ah, la cola. Ah, este es solo. Sí, este es solo. No, no, tengo yo la. Concha, su madre. No, no, pues tienes que cogerlo. Tienes que cogerlo ahora. Este lo voy a agarrar, lo voy a agarrar. Don't worry, va, va. Ven con papi. Eh, te he agarrado, cabrón. Lo agarran a veces la gente. Veo que lo hace. Ah, este es solo. Pero, 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 ¿cómo lo hace para agarrar o así? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, Kun. No, tú no. Ah, este lo voy a agarrar. Este, 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 este. Tú, 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 tú. Aquí no somos un equipo, eh. Recuerda, si te veo con la cola... A lo mejor te la agarro bien, tu colita. No, 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 no. Ay, agarrar, agarrar. Qué cabrón. ¿Cómo lo hace para robarlo así? Ya, lo hace como desde lejos, ¿sabes? Creo que es el lag o algo. Salí, boludo. Y hay 800 personas aquí. Hay 800 personas aquí. Loquete. Venga, haber estudiado, crack. Haber estudiado, crack. 40 segundos, papá. 40 segundos, papá. Pero, tío, si estás a tomar por culo, loco. Estás a tomar por culo, loquete. Veinte segundos. Veinte segundiños. Escolte. Escolte. No, no, no. Ojo, ojo. No me cago en mi puta estampa. Papá. 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 Papá, ese fistro que me dice norl. Diez segundos. Yo tengo la cola, ¿no? Tengo la cola. Yo tengo la cola también. Yo tengo la cola, papá. Vale, vale, vale. Lo tenemos los dos, papá, lo tenemos los dos, papá. ¡Aaaaaaah! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Que, tú, 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 estamos en la zona los dos, eh. Esta es la buena, Kun. Esta es la buena. Esta es la buena. Esta es la buenarda. Esta es la buena, eh. Esta es la buenarda. Uff, boludo, esta es la buena. 14, vale. Creo que de todas formas te has ganado una corona. En plan, creo que... Por qué? Por jugar tanto tienes una corona en plan... Sí, este juego te da coronas por pena, ¿sabes? Pará, pará. Si lo haces mal te da coronas en plan cada X tiempo. ¿Qué somos nosotros? Sí, sí, defender. Azules, venga, venga, venga. Esto se nos dio de puta madre, eh. Let's go, let's go, let's go. Empuja, papá. Empuja, papá. Vale, vale. Tenemos, 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 tenemos boliches. Tengo boliches. ¡Viva Argentina, papá! Un minuto. Tenemos un minuto acá. Vale, defender, eh. Defender los azules. Defender los azules, ya. Ya. Vale, hay mucha gente ahí, mucho texto. Bien, bien, bien. Mucho texto. Pero verás, ahora tenemos todas, pero ya verás que al final vamos a tener cel. Bien, 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 bien. Bien. Alto cabezazo, le di. No, no, no. Salta, salta. Arriba Argentina, papá. Ahí está. No, 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 no. Qué cabrón. No, 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 no. Vale, no pasa nada. Mientras los rojos no tengan ninguna, estamos bien. No, pero para dónde salta, Kun. Pero salta. Ah, ah. Madre mía, madre mía. No, 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 no. Pujero, no, no. Pujero. Sergio, te veo. Ahí, ahí, defiende, Sergio. Vale, la puta madre. La palomita, la palomita. Palomita, tirate, boludo. Uhhh, vamos, papá. 20 segundos, 20 segundos. Hay que defender con dos cojones, eh. Dale, dale, dale. Con dos cojones. No, 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 no. No, no, hijo de puta. No pasa nada, no pasa nada. Defendemos las que tenemos, Kun. Dale, dale, dale. Los rojos solo tienen una. Los rojos solo tienen una, Kun. ¡Vamos! Dale, dale, dale. Esa parada, papá. 6 segundos. Aguantamos, 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 aguantamos. Buenardo, buenardo. Bien, bien, bien. Buenardo. No me lo creo tiempo límite otra vez. ¿Por qué tiempo extra? Porque este juego apesta, tío. Porque nos odian, nos odian. Bien, bien, bien. Nos odian. Cubrí, cubrí la pelota. Cubrí la pelota, papá. Bien, 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 bien. Cubrí la pelota, Dios. Nuestro equipo ahora mismo está en la zona, eh. Bien, 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 bien. ¡Vamos! Venga, venga, venga. Lo tenemos, lo tenemos, papá. Lo tenemos, papá. Lo tenemos, papá. Bien, bien. Vamos. ¡Ah! ¿Cuánto quedan? ¿Cuánto quedan? ¿Cuánto quedan? Bien, quedan 28. Vamos, vamos. Venga, venga, venga. Hay que aguantar, eh. Tenemos que llegar los dos a la final, tío. Eso sería muy bonito. Dale. Y esta es la última, eh. Que si no, tu entrenador mañana va a llamar y... Esta es la última. Esta es la última. El de las colas, tío. Vale, este es individual. O sea, tú tienes que tener una cola sí o sí al final, si no... Vale. Si no pierdes, eh. ¿Cómo? Ah, la cola. Ah, este, este... Solo. Si, este es solo. No, no, tengo yo, la concha suena. No, no, pues tienes que cogerla, tienes que cogerla. Este lo voy a agarrar, lo voy a agarrar. Don't worry, papá. Eh, te agarraron. Lo agarran a veces la gente, veo que lo hace... Ah, este es solo... ¿Cómo lo hace para agarraros así? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, Kun. Aquí no somos un equipo, eh, recuerda. Si te veo con la cola... A lo mejor te la agarro bien, tu colita. Que cabrón. Eh, me cago en... ¿Cómo lo hace para robarlo así? Ya, lo hace como desde lejos, ¿sabes? Creo que es el lag o algo. Salí, boludo. Mira, hay 800 personas aquí. Hay 800 personas aquí. Loquete. Pues somos, boludo. Venga, haber estudiado, crack. Haber estudiado, crack. 40 segundos, papá. No, boludo, no te... Ahí está, ahí está. Pero tío, si estás a tomar por culo, loco. Ahí está, ahí está. Estás a tomar por culo, loquete. Ah, 20 segundos. Ay, ay, ay. 20 segundiños. Escolt. Escoltan en mis calvarsas para tomar. No, no, no. Ojo, ojo. No me cago en mi puta estampa. Papá. No, 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 no. No, 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 no. Papá. Papá. Papá, ese fistro que me dice norl. 10 segundos. Yo tengo la cola, ¿no? ¿Tengo la cola? Yo tengo la cola también. Yo tengo la cola, papá. No, 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 no. Lo tenemos los dos, papá. Lo tenemos los dos, papá. ¡Aaah! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Cómo, carajo! Dios mío. Que, tú, tú, tú. Estamos en la zona los dos, eh. Esta es la buena, Kun. Esta es la buena. Esta es la buena. Esta es la buenarda. Esta es la buenarda. Esta es la buena, eh. Catorce. Esta es la buenarda. Uff, boludo. Esta es... Catorce. Vale, eso me quedan dos...